Una máquina que se ha quedado Una máquina que se ha quedado Otra más atrás Girando a la izquierda Arriba y abajo Ya lo pasaron a la derecha Arriba y abajo La izquierda se ha quedado Y la izquierda se ha quedado Y la izquierda se ha quedado Girando a la izquierda Arriba y abajo Prende a lo mismo Y va a seguir Y después Nos vamos a tener Ya lanzados En la bajadita de la recta A donde la tomo A la mayor velocidad posible Y tenemos al líder de la premia No hay cuatro que les siguen Vamos a ver cómo va a estar Esta competencia Espectacular Así movedos a las 110 Y no en 50 centímetros cúbicos Segundo y tercer lugar, peleadísimo Se va a venir para cerrar el primer giro Vamos a ver